aquí estamos con los frutos del mar que no puede intervenir por ahí agoté los recursos de la de la coca-cola ahora resultados por aquí hay una técnica con limón lastimosamente no traje la maquinita mágica que yo tengo para limpiar esas monedas vamos a ver qué pasa con ella con la técnica de limón y les comento